Ahora sí, princesa. Hoy es noche buena. ¿Ya puedo... desenvolver mi regalo? ¡Malinette! ¡Baja! ¡Ya está la cena lista! ¡Ok! ¡Ya voy! ¡Malinette! ¡No puedo respirar! ¡Hay un caballero! Así que milady, debo de admitir que nunca pensé que me invitarías a una cita. ¡Ya! ¡Dé solo una bebida! ¡Hace frío afuera! ¡No quiero que te enfermes! ¡Niegalo, Bugaboo! ¡Niegalo! ¿Por qué se siente tan familiar? ¿Sabes por qué, Adrián? ¿Nunca te llamó princesa? No, no. Y no me importa. Porque eres una reina. Véngase, chiquita. ¿Adrián y yo? ¡Pero es solo un amigo! ¡Pero me besaste, amiga! ¡Ganamos! Milady, ¿no se te olvidó algo? ¿Un beso de despedida? Una broma, gatito. Pero si no quieres, no es broma. Yo me refería a los Miraculous, milady. Obvio que estaba hablando de los Miraculous. ¿A qué crees que me refería? Pero... Le diré a Plac que te devuelve el anillo. Y sí, y yo, Tiki, bueno... Buen trabajo el día de hoy. Antes de que cierre el video... ¡Hay alguien que no se ha suscrito al canal! ¿Alguien más? ¿Hay otro? Díganme. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Gracias.